Y también es crítica la situación del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, pues en las últimas horas más de 20 especialistas renunciaron, aseguran que por la falta de pagos e insumos. En urgencias del Hospital San Francisco de Asís, los médicos y las enfermeras aseguran que no tienen insumos para atender a sus pacientes. Son analgésicos, le han pedido hospitales. A este hospital le llega más del 80% de los pacientes que remiten de otros municipios del Chocó, pero un nuevo dolor de cabeza se suma a la situación y es la renuncia de 20 especialistas. A la fecha el hospital nos adeuda cinco meses de salario, tres del año anterior y dos de la presente anualidad. A las enfermeras les preocupa que al no tener especialistas en áreas como las de neonatología, se ponen en riesgo la vida de los pacientes. Dejar a una persona sin asistencia médica especializada, siendo que los médicos son los que definen y los que determinan la conducta a seguir. Nosotros al venir a este hospital prácticamente venimos a acabar nuestra propia sepultura, porque no nos prestan las atenciones requeridas que se merece un ser humano. Los especialistas en una reciente reunión pidieron el pago de tres meses para retornar a sus labores. La interventoría les dijo que no había recursos para cumplir con estas obligaciones. Entretanto, la Secretaría de Salud del Chocó le solicitó a la interventora del hospital y a las EAPB el plan de contingencia para la atención del segundo nivel de complejidad, además de los pacientes hospitalizados. La Secretaría de Salud del Chocó le solicitó a la interventora del hospital y a las EAPB